de juego. Gracias, Jorge, ya nos acompaña Ignacio Rizzo, el entrenador ganador. Nacho, felicitaciones antes que nada. Un triunfo histórico para Albion, primero en el campeonato, primero en primera división, en el profesionalismo. ¿Cuáles son las reflexiones, el análisis que podés hacer en Caliente? Sí, primero que, bueno, contento por ese primer triunfo y la verdad que costó bastante ante un gran equipo, con un gran entrenador que están muy bien trabajados y bueno, nosotros estamos en busca de asentarnos como equipo y los jugadores están muy bien, se están adaptando a distintas tácticas que les proponemos y bueno, golpeamos en los momentos justos y bueno, sobre el final hubo que aguantar. Se dieron cosas que nosotros planificamos, pero no le pudimos sacar el jugo que pretendíamos. Nuevamente volvés a cambiar, a ajustar en el entretiempo y eso te da buenos resultados. Sí, pero también es mérito de los jugadores que no tenemos 11, que dependemos de 11. Tenemos un gran plantel que según el sistema que elegimos, hay distintos jugadores que se adaptan muy bien. Se viene Wanderers ahora, qué lindo partido, ¿no? Viene primero, un rival también difícil. Sí, sí, la verdad que similar a lo que fue hoy en el sentido de que un rival que está muy bien trabajado y un sistema de juego, una forma de jugar muy similar y bueno, que vienen en su mejor momento. Gracias Nacho. Que pase bien. Ignacio Rizzo, el entrenador de Alves.